San Luis Potosí Muy lejos me encuentro, muy lejos de ti Con esta canción te recordaré Porque eres la tierra donde yo nací Eres un estado de México lindo Todas mis costumbres nunca cambiarán Lo que más nos gusta a los mexicanos Montar a caballo, jinete y cantar Viva mi tierra, viva mi tierra Griten paisanos, griten así Soy mexicano, soy mexicano De mi lindo estado, San Luis Potosí Viva mi tierra, viva mi tierra Viva mi tierra, viva mi tierra Griten paisanos, griten así Soy mexicano, soy mexicano Soy mexicano De mi lindo estado, San Luis Potosí He y Greta He y Greta He Y Greta Gracias.